Todo el día deambulando por la ciudad Con su guitarra y sin amo ¿A dónde irá? Sube al bus, alza su canto Y apunta Al pasajero rutinario Que abre los ojos a un nuevo escenario Caminante, solitario y soñador Pájaro en vuelo, errante, trovador Desengañado de este mundo sin amor Lo ve regando con su llanto alguna flor Va dibujando con su paso en el asfalto Senderos del color de un campo en primavera Y aunque esté triste El sol le dañe con su canto Y está feliz Aunque esta guerra llueva y llueva Pla, 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 pla Música 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 Hoy se ha sentado bajo un árbol en el parque Para respirar Para respirar el aire fresco de la tarde Música Que trae un susurro en medio Música 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 Caminante, solitario y soñador Pájaro en vuelo, errante, trovador Desengañado de este mundo sin amor Lo ve regando con su llanto alguna flor Va dibujando con su paso en el asfalto Senderos del color de un campo en primavera Y aunque esté triste el sol le tañe con su canto Y está feliz aunque esta guerra llueva y llueva Bla, 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 bla Errante trovador Cosechando canciones que sopla el viento El trovador entona la voz de un sueño Errante trovador Cae la tarde y empieza en la danza La melodía y el fuego Alquimia de un corazón errante Errante trovador Sigiloso crujido sobre el abismo de la aurora Bebiendo del rocío la mañana en su crisálida rota Errante trovador Errando en las sonoras calles que gritan esperanza Hacia los humildes caminos de la libertad Errante trovador Errante trovador Errante trovador ¡Gracias! Sí, 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 sí! Gracias.